El deporte le hace muy bien a cualquier persona, independientemente de que sea la disciplina, que sea el deporte nos ayuda mucho, más en esto que es un deporte integrado, un deporte que es adaptado. El deporte a mí me ayudó mucho para aprender a adaptarme a mi nuevo estilo de vida, para conocer nuevas personas que como yo comparten, si no el mismo dolor, pues la misma pérdida, y pues para superarme también como persona a nivel deportivo, a nivel personal, me he sentido mejor. Todos somos amputados, las hay por accidentes de tránsito, también por grupos armados como yo, hay por riñas callejeras, las hay por animales, picadoras de animales, insectos. Ya es una etapa superada el tema de qué nos pasó y por qué estamos donde estamos. Siempre quise practicar deportes extremos, por alguna razón no la hice, antes del accidente, y pues ahorita quisiera poder hacerlo. El deporte es salud, y si le hace bien para mi vida, pues que sea bienvenido cualquier tipo de deporte. ¡Eso! ¡Mítala! ¡Esa, esa, esa, esa! Listo, vienen muchachos. Hoy queremos compartir el trabajo con Teo, que nos acompaña, y queremos que Brian y Lucho los acompañen hoy, que les van a dar una gran sorpresa. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, bienvenidos al paraíso. Este era el reto que le teníamos preparado para hoy. Este es nuestro regalo por su ejemplo de vida, por su lucha. ¡Uf! Está buenísimo. ¡Qué agradable sorpresa! Yo nunca me imaginé esto. Vamos a tocar el cielo. Volar es la máxima expresión de libertad. En el volar encontré un escape a los agites del mundo moderno, y eso siento yo cuando vuelo. Me enfoco totalmente. Toda mi imaginación, mi mente, mi energía mental, mis sentimientos y mi fuerza física están ahí, en el parapente. Yo hasta los 26 años nunca había volado en un avión porque sufria diacrofobia. No perdí el miedo, porque la verdad los miedos no se deben vencer. Con los miedos hay que negociar. Con los miedos hay que hacer treguas, porque el miedo es necesario para la vida. Volar para mí es el ver todo desde un ángulo diferente, y no solo es ver, es sentir, es oler, es escuchar una cascada, es volar con pájaros, es ver los árboles y pensar qué cantidad de animales te encuentras ahí. ¿Cómo están? Mucho gusto. Miguel, ¿cómo les va? Vamos a hacer un vuelo entre Huasca y Guatavita. La idea es igual, pues, que lo disfruten. Vamos a hacer un vuelo corto, pero emocionante. Una preguntita, ¿hay algún inconveniente si vuelo con la prótesis o tengo que... No, no, porque realmente, pues, no tiene que hacer nada, todo lo voy a hacer yo. Una experiencia como volar en parapente definitivamente puede cambiar la vida de cualquier persona. Adicionalmente, una persona con una limitación física, con una discapacidad, con un problema de desplazamiento, que tiene la oportunidad de estar en el aire, abre el camino a nuevas posibilidades y a darse cuenta que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo, están en la mente. ¡Ahhh!!! ¡Ahhh!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un momento menos esperado, son las más bonitas. Es algo de verdad muy gratificante, muy agradable. La experiencia de volar es increíble. Era algo que quería desde hace mucho tiempo. Y bueno, hoy se hizo realidad soñar, seguir soñando y seguir luchando por lo que uno desea. La idea es no rendirse y seguir adelante. ...que no hay este juego, que hay mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que hablan por ahí. ¡Suscríbete al canal! Que no me canta, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me van a dormir, todas esas cosas que andan por ahí, pues, de todas, todas.